...aquí en el barrio europeo de Bruselas... ...casi todo el mundo está pendiente... ...de las próximas elecciones europeas en mayo... ...¿quién será el próximo presidente de la Comisión Europea?... ...¿cómo se repartirán los escaños en la Eurocámara?... ...pero las instituciones comunitarias y su burbuja europea... ...no es lo único de lo que se está hablando... ...ni siquiera es el tema prioritario para muchos... ...especialmente para aquellos que votan por primera vez. La Unión Europea ha hecho un llamamiento a los más jóvenes... ...para que participen en las próximas elecciones europeas... ...es el caso de estas estudiantes irlandesas. Es la primera vez que voto en unas elecciones europeas... ...no sé cómo resultará... ...pero espero que sea para nuestro beneficio. Vi la campaña en Instagram primero... ...y luego miré un poco y leí por qué es importante votar. Viviendo en una isla y no dentro del continente europeo... ...no sé si me siento europea o irlandesa... ...supongo que no se pueden decir las dos cosas. Es muy emocionante porque todo lo que sucede en Europa... ...es como un bloque más grande que Irlanda... ...es parte de un sistema más grande... ...así que votar es algo bastante genial. Los países de Europa necesitan mirar más... ...hacia una energía renovable y hacia una vida sostenible. Puedo ver a las nuevas generaciones que vienen... ...y piden un cambio... ...ya que no es la generación más vieja... ...la que tendrá efecto, sino nosotros... ...así que creo que tenemos que liderar el cambio. Sé que hay una crisis de democracia en este momento... ...sobre todo en Europa... ...así que todo esto es realmente interesante... ...para ver qué va a suceder. No sé si puedo decir que confío en los políticos... ...porque al final te representan a ti... ...pero te representan por tus intereses y los de ellos... ...es complicado. Su opinión y su voto también contará para el futuro de Europa. Más información sobre la actualidad europea... ...en los breves de Bruselas. Objetivo, mitigar el impacto de los vehículos pesados... ...en el cambio climático. El Parlamento Europeo ha adoptado una normativa... ...por primera vez que obliga a los fabricantes de camiones... ...para reducir sus emisiones de CO2. Tendrán que rebajarlas en un 30% para 2030... ...respecto a los niveles de 2019. Alrededor de una cuarta parte de las emisiones... ...del transporte por carretera en la UE... ...proceden de camiones. El primer ministro de la República Checa, Andrék Babis... ...es el blanco de las fuerzas del orden por fraude. La policía de su país ha dicho que Babis... ...debe ser juzgado por abuso de fondos de la Unión Europea. Las conclusiones de la investigación... ...sobre el supuesto uso indebido de fondos comunitarios... ...del antiguo imperio empresarial de Babis... ...han sido entregadas a la Fiscalía. El político consideró que se trata de un complot organizado. Los dos principales candidatos a la presidencia... ...de la Comisión Europea... ...se enfrentaron por primera vez en un debate televisivo. El democristiano Manfred Weber... ...y el socialdemócrata Franz Timmermans... ...estuvieron de acuerdo en la mayoría de los temas. Tan solo elevaron el tono cuando se mencionaron... ...las divisiones tradicionales entre la izquierda y la derecha... ...sobre la austeridad. Las elecciones europeas tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo.